Este viernes, el gobernador del Estado, César Duarte, arrancó con su agenda de trabajo en el Instituto Estatal Electoral. Ahí develó la placa de los modernos inmuebles del órgano electoral, en los que se invirtieron 7.3 millones de pesos. Posterior a este evento, Duarte Jaques aprovechó el espacio para hacer un llamado a los partidos políticos de tener más propuestas y no una guerra sucia. Después, en la Junta Central de Agua y Sanamiento, que se ubica en la avenida Teófilo Borunda, el mandatario develó la placa del nuevo edificio administrativo que llamaron Horacio Almazán. Este en homenaje a quien fuera el presidente de la Junta Central en el sexenio de Patricio Martínez, exgobernador constitucional del Estado, quien este día también estuvo presente en su calidad de senador de la República. Al término de la ceremonia se dio pie a una conferencia de prensa, donde el jefe del Ejecutivo Estatal acompañó al presidente de la Junta Central de Agua, Raúl Javalera, quien anunció el décimo Encuentro Nacional de la Cultura del Agua 2013, que se tendrá sede en Chihuahua del 23 al 25 de abril en el Centro de Convenciones, sitio en el que se esperan más de 1.500 personas. Al concluir con esta conferencia, el gobernador se trasladó al Palacio Legislativo, donde hizo entrega del Premio Chihuahuense Destacada, esto en reconocimiento a la labor femenina y ahí, en su intervención, pidió redoblar el paso para la igualdad de la mujer. Finalmente, en el Salón 25 de marzo de Palacio de Gobierno, bajo el lema Tú me haces grande, arrancó la colecta anual 2013 de la Cruz Roja Mexicana, la cual busca este año superar la meta de 15 millones de pesos. Y fue así al término de este evento protocolario, donde el mandatario y su esposa Berta Gómez, quien es la presidenta del DIF estatal, depositaron los primeros pesos a esta campaña de ayuda. Para El Pueblo TV, Nancy de León.